El ex marido de Anabel Pantoja la destroza en sábado deluxe con brutal rajada que hunde Telecinco y salva. Me atento a la última hora porque traemos en exclusiva las primeras palabras de Omar Sánchez en relación a Anabel Pantoja y a su concurso. Ya sabéis que Omar, yo creo que de bueno este chico es tonto, se ha reído de lo que ha querido y más, se casó sin estar enamorada, dicho por ella, pero es que atentos a lo que dice Omar, dice que se ha sentido humillado por Anabel Pantoja, no me extraña porque desde luego que ha vendido una cosa que al final no era, y se sienta mañana a las 10 en sábado deluxe. Ya sabéis que el programa vive un declive de audiencia absoluto y han contado con la presencia de Omar para remontar esta caída en picada de audiencia. Son sus primeras declaraciones tras la separación en televisión y ha defendido que él no es el cornudo de España. Dice que está muy nervioso, estoy en el punto de mira de todo el mundo, creo que la gente me va a entender. La gente piensa que soy el cornudo de España, pero yo no lo veo así. Antes de irse a la isla, pasamos cuatro días juntos en Canarias. Me he sentido humillado con sus frases y gestos. Hay cosas que te pueden doler, pero va a ser una persona importante para mí siempre. Dice sobre la carta de Yulen, que es el chico este con el que Anabel Pantoja parece que tiene rollito en la isla, que le sorprendió bastante porque al final es una persona que él ha querido y quiere, pero al final nosotros no mandamos nuestros sentimientos. Es una persona a la que he querido y no es agradable ver esos sentimientos hacia otra persona. Va a haber un antes y un después después de la entrevista. Bueno, parece ser que la familia de Anabel está que trina con la entrevista. Lo han confirmado hoy en Sálvame. Y yo sinceramente creo que esta señora es una oportunista y una auténtica vergüenza. Lo ha engañado por toda la cara. Le vendió una historia que realmente no existe. Ella no estaba enamorada de él. Se casaron y sinceramente veo en su pleno derecho a Omar de hacer una exclusiva. Porque ya que ella comercializó con su boda, no veo mal que él comercialice con su separación. Al final pues esto es la pescadilla que se muerde la cola sin duda alguna. Y bueno, íntimo amigo de Olga Moreno, Omar Sánchez va a confirmar en exclusiva en qué punto de su relación está con Anabel. Pero lo cierto es que Anabel lo engañó bastante porque quedó con él, estuvo en Canarias varios días y luego parece ser que se ha encaprichado de Julen. Así que bueno, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.